Carmen, yo luz a una niña. ¿Pero qué dices? Iba engañándote toda la vida. Julia es mía. No te equivoques. Julia es mía. Tú nunca me harías daño, ¿verdad? Por Dios, Carmen. ¿Qué estás diciendo? Explícamelo porque te juro que no lo entiendo. Lo siento mucho, Julia. Vuelve Herederos. El martes a las 10 de la noche, en La Uno.